Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo del por qué Kratos tiene la piel blanca y un tatuaje rojo Sé que este tipo de vídeo seguramente lo conozca muchísima gente que es fan de God of War Pero diariamente me llegan comentarios de si voy a subir el nuevo God of War Hay mucha gente viendo el primero y todo eso Por lo que entiendo que hay mucha gente que es fan o está siendo fan pero de un nivel primerizo Así que entiendo que a lo mejor no hayan comprendido bien la historia, algunas partes aunque sean básicas Por ejemplo el tatuaje rojo no mucha gente lo conoce, lo de la piel blanca pues sí porque se explica bastante bien en el God of War 1 Pero el tatuaje pues no tanto, sobre todo en la trilogía Así que bueno, para eso está este vídeo, va a ser un tipo de vídeo bastante rapiduti como yo digo Y bueno, vamos a ello ¿Por qué Kratos tiene la piel blanca? Pues muy sencillo, la tiene blanca porque mató a su familia Al matarlo un oráculo de allí del pueblo donde mató a su mujer Lissandra, que ya digo el nombre Y también a su hija Calliope, que esto es otra cosa interesante, ¿no? La mujer se llama Lissandra Y ha aparecido por ejemplo el nombre en la serie de, o mejor dicho en el cómic de God of War Para los que no sepan que existe un cómic, pues lo tenéis en mi canal Creo que está bastante bien y es muy recomendable Son seis tomos y es bastante épico, lo digo en serio Así que nada, lo tenéis por ahí en un link y también en la descripción Continuando con Lissandra y su hija Calliope Que fue asesinada a manos de Kratos, su fiel esposo y padre, ¿no? Pues claro, ese terrible acto fue condenado por el oráculo del pueblo Que hizo que las cenizas de su mujer y su hija callesen, que callesen alrededor de Kratos Y fuera su nueva piel, prácticamente, ¿no? La marca de tan terrible acto será visible para todos Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel Y nunca te las podrás quitar Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta Acababa de nacer el fantasma de Sparta ¿Qué pasa con el tatuaje rojo? El tatuaje rojo simplemente es honor a su hermano Deimos El cual lo perdió, bueno, antes de nada Ya sabéis que en el canal, os lo dejo por aquí, ¿vale? Tengo un vídeo explicando Deimos, ¿vale? Explicando el personaje de Deimos, todas las curiosidades, todo por completo Así que si queréis saber un poquito más a fondo sobre este, os lo recomiendo Un resumen puede ser que Deimos, según la profecía, un guerrero marcado pues iba a destruir el Olimpo y tal, tal, tal Deimos nació con una especie de, bueno, pues de marca en la piel La cual se asemeja mucho a la que luego Kratos se hizo, ¿no? El tatuaje de Kratos Pero, como digo, Kratos tiene un tatuaje y Deimos lo que tiene es lo que viene siendo una marca de nacimiento Por lo que viene siendo la profecía, ¿qué pasó? Pues que simplemente Atenea y Ares pues se llevaron a Deimos y resulta que, bueno, pues lo escondieron, lo ocultaron, ¿no? Y lo encerraron para que así no se pudiera cumplir la profecía Tras esto, Kratos, que, bueno, no sé cuánta edad tenían, pero más o menos uno entre 12 y 14 años, ¿no? Más o menos, o incluso menos, no lo sé Pero eran jóvenes Y, bueno, Kratos cuando perdió a su hermano, pues se sintió bastante mal Y para recordar la memoria de Deimos y la pérdida, la primera pérdida que tuvo Pues se hizo el tatuaje rojo Así que, nada, esto sería todo Espero que os haya gustado Recordad que en el canal tenéis muchas, muchas más cositas de God of War Es más, tenéis la saga completa Incluyendo todos los videojuegos oficiales También el de móvil, ¿sí? Salió un juego de móvil de God of War Lo tenéis también en el canal Además, todo cronológicamente Así que, hey, si queréis verlo, queréis disfrutar de, además, otros videos Que no son oficiales, pero también son interesantes Y súper épicos, como Kratos contra Hulk O contra Thor y demás Pues os recomiendo visitar el canal Y suscribiros, por supuesto Voy a subir God of War 4, que me lo preguntan mucho Obviamente sí, bueno, God of War 4 no se llama God of War, el de 2018 Sí que lo voy a subir Y lo voy a subir en cuanto salga Y seguramente Bueno, seguramente no Seguro, lo voy a subir en directo Así que, os recomiendo que os suscribáis Para no perderos el día 20 de abril Que es cuando sale el primer video Y a lo mejor, algunos más Un saludo, muchas gracias por el apoyo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!